Estamos haciendo especialmente durante todo el año, ustedes nos han acompañado, hemos ido reforzando el control. Nos interesa que en todo el país los vehículos circulen de acuerdo a la documentación, que nadie crea que es capaz de poder desplazarse por la ciudad saltándose las reglas. Tenemos un foco hoy en este tiempo en motocicletas, como un ámbito en el cual hemos detectado harta irregularidad. Hoy día, en lo que va del año, ya llevamos 38.000 fiscalizaciones de motocicletas, lo que nos ha significado 9.000 infracciones y cerca de 2.000 retiros de motocicletas. Las motocicletas Mosquito en particular es un foco. Pero esta semana también estamos con una preocupación especial de, por ejemplo, taxis, en que nos interesa que cuando la ciudad se viste de fiesta, la ciudad se abre para los panamericanos, que todas esas turistas que vienen a nuestra ciudad sepan que el transporte público va a cobrar lo que corresponde y por eso usted puede ver al frente de la misma calle, estamos con un foco también en la fiscalización de los taxímetros para que los cobros sean los que corresponden. Muchas gracias, Ministro.